Música Como no ves, también mandamos un saludo Ahí para el señor Portino Sendoval, tesorero municipal Ahí para el regidor de Hacienda, el señor Arnulfo Y enviamos a Chilena un cariño para ustedes Y pase el año Música Ese día que yo te conocí, no he podido olvidarme de ti Han pasado varios años así, y yo no sé nada de ti Cada vez que recuerdo de ti Me tomo una cerveza, y no puedo calmar mi dolor así Y me tomo otra para la tristeza ¿Qué será que se hizo de ti? Y hasta ahora no soy nadie sin ti Si no vuelves me voy a morir así, y nunca más sabrás de mí ¿Qué será que se hizo de ti? Y hasta ahora no soy nadie sin ti? Si no vuelves me voy a morir así, y nunca más sabrás de mí También mandamos un saludo por ahí para mis compas Lolevas Allá en Tijuana, Baja California Y todos los paisanos que se encuentran por allá también Y como no también, mandamos un saludo A los paisanos que están ahí en Guadalajara, Jalisco Para ustedes también Enviamos esta bonita chile ¡Suscríbete al canal! Yo recuerdo mucho los momentos Cuando tú y yo nos conocíos Nos subimos valor a los tiempos Y así todo perdimos Cada vez que recuerdo de ti Me tomo una cerveza, y no puedo calmar mi dolor así Y me tomo otra para la tristeza ¿Qué será que se hizo de ti? Y hasta ahora no soy nadie sin ti Si no vuelves me voy a morir así Y nunca más sabrás de mí ¿Qué será que se hizo de ti? Y hasta ahora no soy nadie sin ti Si no vuelves me voy a morir así Y nunca más sabrás de mí ¡Suscríbete al canal! 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 La pistola que yo cargo No la uso para apandallar Las veces que la he sacado Es directo pa' matar A pericos, lenguas mochas Que no se pican para hablar Por fortuna, guaja, que yo No tolero las traiciones Yo no me valgo de nada Me atengo a mis pantalones Porque los traigo bien puestos No como otros maricones De herencia traigo el machete El del hombro bien cubiertado El cuchillo a la cintura Porque soy gallo jugado Donde me la pintan bringo Y no hay perro que ha ladrado Orgulloso de mi estado Porque soy un guajaqueño A mi nadie me ha humillado Porque lo mando al infierno No porque estén muy grandotes Piensen que les tengo miedo En la línea divisoria El Oaxaco es afamado Los migras hasta se admiran Pues parecemos velados Y los gringos en el cerro Nos han hecho los mandados Por fortuna, guaja, que yo No tolero las traiciones Yo no me valgo de nada Me atengo a mis pantalones Porque los traigo bien puestos No como otros maricones Música Música Ya llegó la califera Y aquí me tienen ahora Música No me crean como cualquiera Ni tampoco soy malora Digan que soy de primera Pero mi bolsa no llora Música Soy albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el candinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de cuero Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden Del albañil algún día Música Por un amor no suspiro Ni pierdo el color de la cara Música Música Yo soy como el gallo firo Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Aquí se apaga el cantil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lara Para hacer gasto al barril Los seis días de la semana Música 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 Baila chilena, baila danzón Baila en la bolca, baila y la какой Baila chilena baila danzón Baila la bolca, baila danzón Baila en la bolca, también el son Música Como la extraño, como la lloro Como no esta, pa bailar conmigo Como la extraño, como la lloro Como no esta, pa bailar conmigo Música Me fui pa'l norte, me fui pa'l sur, por todos lados y no la encontré Muchas mujeres yo he conocido, pero como ellas no la encontré Baila chilena, baila danzón, baila la polca también el son Baila chilena, baila danzón, baila la polca también el son Como la extraño, como la añoro, como no está pa' bailar conmigo Como la extraño, como la añoro, como no está pa' bailar conmigo Cumbia Como no, ese es un tema que enviamos especialmente por ahí Para el licenciado Heriberto por ahí, agente municipal de la ciudad de Chihuahua Para que veas la cumbia Música Era un sábado cuando te conocí Era un sábado cuando te conocí Estabas tan bonita y muy hermosa Estabas tan bonita y muy hermosa Ay amor Música Y fue un sábado cuando me enamoré de ti Ay amor Y fue un sábado cuando me enamoré de ti Ay amor Ay amor Dice la cumbia Claro que sí, también para Erasco por ahí Música Por eso hoy que ha llegado el sábado Por eso hoy que ha llegado el sábado Yo recuerdo mucho de ti Yo recuerdo mucho de ti Ay amor Música Y fue un sábado cuando me enamoré de ti Y fue un sábado cuando te conocí Ay amor Ay amor Y como no pues También le damos un saludo especial por ahí A todos los buenos amigos por ahí En la línea Yoata Por ahí para ustedes va esta cumbia Dice Música 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 Voy a cantarte esta canción Para que sepas mujer traidora Música De lo malo que me has hecho Música Y que tendrás que pagarlo algún día Música Me dejaste y te fuiste con otro Música Y espero que nunca te arrepiendas Música Por la decisión que tú tomaste Música Tú sabrás Solamente Por qué lo hiciste Música Yo en verdad te quería Música Pero tú nunca lo tomaste en serio Música Me dejaste sin decirme nada Música Y mírate a donde Música Has caído Música Y recuerda lo que te digo Música Música Y lo mismo que tú me hiciste Música Tarde o temprano tú también Música Lo tendrás que pagarlo Música Muy caro Música Música Eso te pasa a ti Música Por haberme traicionado Música Y le pido a Dios Música Que no te castigue Música 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 Por eso te canto esta canción Música Para que sepas de la pasión Música Y recuerdes todas las noches Música Que pasamos juntos Música 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 Lo que más me duele a mí Música Que tú provocaste todo esto Música Música Tú nunca me dijiste nada Música Que se había acabado Música Todo lo nuestro Música 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 Como yo sufrí cuando te fuiste Música Música Me cambiaste por otro tipo Música Y ahora sigue solita Música Ay pobrecita Música 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 Bueno si esta chilena va por ahí para Todos los mujeriegos por ahí Uno también para Mi compa por ahí Francisco Zatobal Y familia también Estas chilenas para ustedes Música 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 Dicen que soy mujeriego Pero no más hablan por hablar Música Música Yo solo se que soy un borracho Y eso todo mundo lo sabe Y ni hablar Música Si hay alguna mujercita por ahí Ninguno se desprecian Música Al fin acabo se trata Se trata de disfrutar Música Música Por eso yo siempre he dicho Música Que hay que disfrutar la vida Música Y de las mujeres ni se hable Ellas son la bendición de Dios Música Y claro Y claro También mandamos saludos especial por ahí A la familia Galindo Y de Totlauca Ahí para Timoteo Galindo Y toda la familia Galindo A ustedes Esta chilena Música 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 Yo no obligo a las mujeres Y decido yo por ellas Música Música Ellas saben lo que hacen Solo estoy para lo que quieran Música Por eso yo les digo a mis compas Que hay que quererlas como se merecen Música Música Es caprichosa cuando no tienen lo que quieren Música Ay que bonitas mujeres Música Música Mando Dios para sus hijos Música 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 Del trabajo ni se hable Porque a mi me gusta trabajar Música Música A mi siempre me ha gustado Que no levanten ni un peso a la bolsa Música Música Tampoco les voy a presumir Música Que cargo un alobo del año Música 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 Lo que yo si les aseguro Que a pie tampoco ando Música Música Con esto aquí me despido Música Música Y acá hay otra mujercita Música Música Pero antes tengo que atender Al amigo que me invita a otra cerveza Música 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 Todo por una cerveza Yo ya perdí Yo ya perdí mi carrito Todo por una cerveza Yo ya perdí mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Y por andar borrachito Música Se me cayó mi carrito Música 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 Por eso les doy consejo Que no manejen borrachos Por eso les doy consejo Por eso les doy consejo Que no manejen borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Música 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 Todo por una cerveza Yo ya perdí mi carrito Todo por una cerveza Yo ya perdí mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Música Por eso les doy consejo Que no manejen borrachos Por eso les doy consejo Que no manejen borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Música 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 María Teresa María Teresa es buena Es buena Es buena pa' bailar Música Cuando comienza la charanga Se mueve a todo dar Música María Teresa es buena Es buena pa' bailar Música Cuando comienza la charanga Se mueve a todo dar Música Música Y luego empieza a gritar Todos vamos a bailar Música Que nadie se quede parado La charanga va a empezar Música Y luego empieza a gritar Todos vamos a bailar Música Que nadie se quede parado La charanga va a empezar Música Música Charanga por aquí Charanga por allá Charanga por aquí Charanga por allá Charanga por aquí Charanga por allá Charanga por allá Música Claro que sí pues también Un saludo especial por ahí Para caldos de gallina el mixteco Ahí en la heroica ciudad de Tlaciaco Ahí para el güero y todos sus familiares Para ti va Y dice Claro que sí pues también un saludo especial por ahí Para el ingeniero de grabación Jesús Bautista ahí en San Miguel de Tonco En el DF Para ti goma Música Después que la charanga ha empezado Todos están atrapados Música Unos bailando Otros pisteando Música Dice María Teresa Dice María Teresa Como toman cerveza Música Así fueran pa' bailar Pa' bailar Pa' bailar con Teresa Música Después que la charanga ha empezado Todos están atrapados Música Unos bailando Otros pisteando Música Dice María Teresa Dice María Teresa Como toman cerveza Música Así fueran pa' bailar Pa' bailar con Teresa Música ¡Suscríbete al canal! ¡Dice! Para cantarle a mi gente necesito un aguardiente Para quitarme las penas y cantarles mis canciones ¡Qué bonita sus mujeres con su traje regional! Los hombres con sus ganados van al campo a trabajar Llegando a la muralla se divisa ya mi pueblo Rodeado de sus montañas y sus verdes arboledas Llegando a la muralla se divisa ya mi pueblo Rodeado de sus montañas y sus verdes arboledas Ya llegamos a Tatlauga, bienvenidos mis paisanos 31 de diciembre es la fiesta de mi pueblo Desde lejos he venido a pasar con mis amigos Que repiquen las campanas Que mi pueblo está de fiesta Claro que sí También vamos a mandar saludos especial por ahí Al señor Rodolfo Aparicio y familia De esa que se van a Tatlauga Y esta chilena Dice a usted y disfrútela Llegando a la muralla se divisa ya mi pueblo Llegando a la muralla se divisa ya mi pueblo Rodeado de sus montañas y sus verdes arboledas Llegando a la muralla se divisa ya mi pueblo Rodeado de sus montañas y sus verdes arboledas Ya me voy, ya me despido pero dejo mi cantar Ya me voy pueblo querido pero pronto volveré Ya me voy, ya me despido pero dejo mi chilena Para que bailen y canten con un trago de mezcal Ya llegamos a Tatlauga, bienvenidos mis paisanos 31 de diciembre es la fiesta de mi pueblo Desde lejos he venido a pasar con mis amigos Que repiquen las campanas Que mi pueblo está de fiesta Música 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 Desde el primer día en que te conocí Me enamoré profundamente de ti Me gustó tu forma de ser así Música Tu forma de caminar y sonreír Música Me di cuenta que tú eres la mujer Música Música Que manto Dios para mi Música Por eso te canto esta canción Música Para que sepas de lo mucho que yo te amo Música Música Ha de ser Música Que tú y yo venimos del uno para el otro Música Música Porque te quiero y tú me quieres Música 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 Amor Música Música Prometo, a pesar de todo, quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque sabes, yo siempre te quise y siempre te sabré, querido En las noches he soñado contigo, y estamos juntos tú y yo Acariciando tu piel y besándote, haciendo el amor perdidamente Es un sueño muy bonito mi amor, del cual yo nunca quisiera despertar Y despierto pensando en ti, pensando adónde estarás Ha de ser, que tú y yo venimos del uno para el otro Porque te quiero y tú me quieres Juntos viviremos muy feliz ¡Gracias! 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 No me tengas, no me tengas miedo al zapateado Oye mi reina, oye mi reina, vente vamos a bailar No me tengas, no me tengas miedo al zapateado Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar, con este ritmo que está todo da Ok, veis también, salió un saludo especial por ahí Para Taller Mecánicos Cervantes, por ahí para Pablito también ¡Gracias! No te preocupes por el zapato, no te preocupes por el zapato Al fin al rato se acaba Este bonito ritmo, este bonito ritmo Tienes que bailar los al ladito No te preocupes por el zapato No te preocupes por el zapato Al fin al rato se acaba Este bonito ritmo, este bonito ritmo Tienes que bailar los al ladito Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Con este ritmo que está todo da Y como no puedes, claro, también Le damos un saludo especial por ahí Para el ingeniero Ricardo Avendaño Y también por ahí Pásala bien, compa ¡Gracias! 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 No te preocupes por el zapato No te preocupes por el zapato Al fin al rato se acaba Este bonito ritmo, este bonito ritmo Tienes que bailar los al ladito Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Con este ritmo que está todo da Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Y muy lejos de mi pueblo Ese lindo pueblo Que me vio nacer Y crecer Deje padre y madre Hermanos y primos también Ya no sé Ya no sé Ni qué hacer Hasta ganas de llorar Me da Ahora Cuando yo me vine por acá Cuando yo me vine por acá Me acuerdo esas lágrimas que derramaba Pero por la maldita necesidad Los dejé Y me vine por acá Ahora Ahora que yo sigo aquí Los extraño Con mucho dolor Quisiera estar con ellos Pero por el maldito dinero No he podido regresar También dejé La mujer que amo Cuando ella no me dejaba A partir Yo ahora que estoy aquí No puedo dormir No puedo dormir Yo lo extraño mucho Ahora que yo sigo aquí Ahora que yo sigo aquí Tengo la suerte 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 Lo extraño Tengo la suerte Sincronización Andrea Oroz Qué suerte tan negra estirada es la mía Al haberte encontrado en mi paz otra vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino que enviaba mi suerte al cambiar Al instante sentí de tu imagen y querí Ya jamás de mi mente sabía de olvidar Bueno pues Esa es la bonita música Lleamos por ahí para Teologio Rivera A veces está por Michoacán Disfruta Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron cual dulce primavera Cuando ni una tristeza mi vida pasó Que destino fatal me persigue y me guía Y camina en mi celda donde hay el dolor Si en amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo mi suerte y maldigo al amor Música 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 Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Música Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Música Cuántos años pasaron cual dulce primavera Música Cuando ni una tristeza mi vida pasó Música Música Que destino fatal me persigue y me guía Música Y camina en mi celda donde hay el dolor Música Si en amarte tan solo consigo agonía Música Yo maldigo mi suerte y maldigo al amor Música 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 Música